Bueno, ya estamos listos. A la familia le gusta mucho la naturaleza y por esta razón vamos a ver este bosque que hay en Cejoteleco. Necesitamos más o menos una hora, entonces empezamos. Provecho, ya es la hora de la comida. ¿Qué pasa? Déjame. Un ratoncito se robó un taco de pescadilla. Yo soy la niña. ¿Tú eres la niña? ¿Dónde está? Aquí. Ah, pero tú tienes mi taco de pescadilla. Uno de pescadilla. Aprovecha todo. La familia se agradeció. Ahora son dos. ¡Qué grande que es otro! Es inmenso. No, a mí me parece que están buscando comida. No, no esperamos. Si uno se cae, aquí de verdad están aquí esperando. ¿Cuándo? Las personas que van. ¿Hay mis fotos de la familia que a mí? Oh, se movió. Se movió por aquí. Mira, mira. Mira, se movió. Está viviendo donde está él. ¿Qué estás haciendo, amor? Espero que todos sean felices. Hoy es un día que vamos a hacer algo. Ayer se habíamos intentado. Pero al final nos quedamos aquí. Ah, hoy lo vamos a lograr. Vamos a ver la aventura que va a pasar. Estamos yendo para llevar la ropa para que no la limpien. Porque ya se está acabando la limpia. Necesitamos limpiarla. La lavandería está abierta. Y ahora podemos dejar la mochila. La familia está ahí. La lavandería está aquí. Buenos días. Tenemos trabajo para ustedes. Perfecto. Tenemos una bolsa de ropa. ¿Cuánto sale? A 22 pesos el kilo. Andale, gracias. Hola, su mamá. Llego italiano. Apenas llegó una familia de Cecilia. Nosotros somos del Véneto. De Véneto. Véneto es al norte. ¿Dónde está Venecia? Venecia. Y Cecilia es al sur. Al sur. Es la isla. Es la isla. Dice que viven en un puerto que se llama Puerto de Mare. Puerto de Mare. Nosotros somos serbas. No conoce la palabra, el movimiento serbas. No. Es una agrupación internacional que entre los miembros nos hospedamos. Son tres noches por lo menos. Puede dar cama, puede dar piso. Hay una lista de serbas mundial. Cervas, México, Cervas, Colombia, Estados Unidos. Yo tengo en mi casa serbas de Italia, de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, de España. Y no, es gratis. ¿No? Sí, es gratis. Cervas, pueden ir sin intercambio. Vamos a hacer. Cervas.com y ahí te inscribes gratis. Y ahí pones cuántas camas tienes para hospedar. O tengo un sofá. Tengo una hamaca. Es techo. Tengo piso con sábano. Puedes decir que aceptas, que aceptas pareja, no aceptas niños. Yo le puse que acepto pareja. Tengo niñas, no quiero hombres, no quiero hombres solos, quiero pareja. Tengo un sofá. 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 no hemos decidido de comer aquí entonces diego a poradillo en verde yo también lo voy a probar por favor tú todavía decide agua fresca naranjada ok ahorita vamos a aprender es buenísimo wow no lo creía me gusta buenísimo buenísimo bueno mi estudiante de italiano me aconsejo de comer a poradillo aquí encima y veramente guau guau que rico no me lo imaginaba esto es a poradillo en verde y ahí creo que es carne cecina y huevo y salsa verde guau guau voy a comer voy a comer si sabe su familia que soy médico naturista también y cuando veo algo natural siempre me empujo a saber de qué es eso es jabón el toro el señor aquí me dijo que es para lavar los cabellos para que no te caiga que no hay un pequeño tianguis eso sería el pequeño tianguis eso sería el pequeño tianguis uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ya acabó el tianguis si quieres lo mismo tú quieres comer 동네 una larga de calabaza No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Ya encontraste a nuestra amiguita tú, siempre. Hola Diego, ¿estás cansado? No. Hay mucho calor. Debemos subir, poco a poco, debajo del sol. Hay mucho calor aquí. Estamos en una calle así, lateral, para irse en el lugar, en ese bosque. Vamos a ver cómo es. Ah, sí, ahí hay una escalera más adelante. No, creo que sí, vamos en medio, ¿verdad? Una dulalesa, ¿eh? Wow, aquí hay papaya. Wow, así es así. ¿Qué dijo de ir abajo? No, no abajo. Ir arriba. Creo que es arriba de la escalera y a la izquierda. Andale, qué bonito que está por aquí. Wow, qué bonito. Cuidada, amor. Hay que estar un poco cuidadita, ¿eh? Ah, qué bonito la visual de aquí. Wow, 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 familia. Se ve que estamos en una zona popular. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Quanto falta? 20 minutos. Eso es el barrio puro, puro, popular, decimos. Hola, buenas. Una casa llena de flor. A la izquierda. Ah, no, derecha, por aquí. Ándale. Aquí está, guau. Uy, subiendo todavía. Qué bonita la escalera. La escalera está ahora. Espera que Chaco sea correcto. Sí, sí, todo correcto. Sí, todo derecho. Arriba por la escalera, después a la izquierda. No subes, subes. Ahí se lo estás caminando aquí. Hola. Hola. ¿Tiene agua? Hola. Sí, feliz. Estamos subiendo a pie. Ahora a conocer. Hola. ¿Tienes agua? Hola ¿Puedes comer hojas? No Tortillas aquí Ahí está la iglesia Si ¿Si está abierta? Abre más en la tarde Ah ok, no era para descansar un recinto Andale, gracias A ver el panorama Mira ahí la cancha, que bonita que está Y me encanta aquí, que hay la montaña las casas, la carretera con los coches que pasan en medio Wow, esto es una sorpresa caminando ¿No? ¿Qué piensa familia? Es una sorpresa caminando. La familia está ahí Wow Me encanta esta visión también Que belleza, de verdad ¿Eh? Da acá, siempre una pistola no siempre una cámara Wow Que bonita calle lateral La subida está aquí Miren Hay árbol de papaya Ahí ahí O aquí hay una llantería Oh mamma mía Me lastimó la pierna Ya llegamos arriba No sé dónde ¿Dónde tenemos que ir amor? Sí, quiero ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! Aquí te hacen tacos Los taquitos Hola Hola, hola Hola, hola ¿Cómo es lo que estamos? Voy a ir No por aquí, pero 12 minutos por aquí La noche De 5 a 6 En la mañana la encuentra lleno de dulce Pluma Lapicero Algo para escolar Sí Si Para los niños Sí Hay que hacer el arroz Están vendiendo puro arroz ¿Sí? Sí Tenemos chicas Mediéndolos Sí, tiene que morir al papá de vecino Es fácil Sí, sí, solo caminando Está lejos Sí Es una hora más o menos ¿Cuál es? ¿Cuál es? Con pausa Con la niña Que se para Jugar Y quiere comer Tomar el agua Sí Y ya tenemos el día para ir ¡Guau, qué bonito! Esas son las casas simples Hay una barretta aquí ¡Mierda! ¡Derecho! Qué bonita la casa con el árbol de papaya La señora que colga la ropa ¡Guau! Tenemos que entender dónde irse Creo que ya estamos casi cerca Vamos a ver dónde Ella me dice que ahora es cansada De hecho, sí Ha caminado bastante también ella ¡Ah, ella! No, se tiene que ir por parte Calle Terracere Bajar y por allá No, ella ya le sigue caminando Pero está lejos Bajar para acá Calle Terracere ¿No le dice Colonia Buenos Aires? ¿No lo dice? ¿Quién sabe? Sí, no es por internet Parques son a veces ¿Qué es? Pues va a ser así igual, derecho No, 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 no Y no pasa ni un chico de río que vaya para arriba Creo que fuera pequeña Ágala la No la puedo agarrar, eso no quiere El blanco azul, eh Si quieren jugar con las niñas también Vamos ¿Qué? ¿Cómo te llamas tú? Geni Mamá se llama Geni Un poco de naturaleza nada más Buenas 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 Ándale, buenas 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 Anda, anda, ven Buenas Buenas Regresamos y después vas a buscar Ok No sé Vamos y regresamos Ok Venga, recibe el tamaño ¿Eh? ¿Eh? Sí, va a doy yo, dale ¿Está muerto? A mí Ah, ¿está bravo? A ver A ver A ver Ya casi ¿Cuál es? ¿Se muerde? Ahí se dicen que muerde A ver De Italia ¿De Italia? Sí Pero vivo aquí Vivimos aquí En México No, tenemos una casa rodante Y vivimos en ella ¿Eso qué haría? Lo logramos Entonces, familia ¿Qué dicen? ¿Es una sorpresa caminando esa? ¿Y tú, Jenny? ¿Qué dices? ¿Es una sorpresa caminando? Sí ¿Sí, verdad? Sí Está bonito Merece Esa es la subida que habíamos hecho ahora Fue una buena aventura, la verdad ¿Dónde es, Sergio? Allá, un rincón y no se ve en la montaña Ah Ah, ahí Ah Ahí en el fondo Entonces, Playa Europa Tú me dices que la playa ahí La grande, grande que está ahí mero Ándale Creo que pero no vamos a regresar en el camión Porque sí Emi no No puede más Será toda su vida ¿Y tú, Jenny? ¿Qué dices? Está bonito Ándale No, es bonito de verdad Bueno, ya me bajo A ver mi niña ¿Cómo anda Emi? Emi, Emi si ya está jugando ¿Quiere que seamos con sus maestras? Sí, sí Ella es Ella es Ella es Ella es Yo la maestra Voy a ver arriba Solo que no toca se ve La cámara Sí Sí, se tiene que cuidarnos más Sí, más Porque Fíjense Le estaba hablando con él Que Si nosotros comemos azúcar Eso Sube el calor Y no lo aguantamos más Este bebé Tardó Como una semana y media Dando vueltas Asustada Por los fuertes Y espantado Y se iba Y como mi niña La acariciaba Andaba dando vueltas Y ya A ver si ganó Te dijo Bajas el mío Y Mita pasada Y ahí se llama Chase Le pusimos Porque andaba muy asustada Y como hubo puentes Eso le asustó Voy a seguir Ay, sí Con la campanita Así que te acabe a dormir Sí Ya le puso La campanita Que tiene un like ahí Ah, es el almirador De Acapulco De Acapulco Acapulco No No Ya entendido Canadense Caliente 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 Es el alumbre Ah, es el alumbre Ah, es el alumbre Como se hace Ah Nos vemos familia hasta la próxima Bye 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 Saludos 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 Ustedes Ustedes no saben que yo se encontrado a Amy Aquí se metió en una tiendita de la Nuestra Señora Hola Y aquí adentro hay en venta para los amantes de Star Wars La primera pieza que llegaron a México Ay toda pieza original de Star Wars Todo Star Wars Oh mira Esos son grandes Si en la calle de Vita La Patriz de Apareco Encontraste a los amantes Miren, miren aquí estamos haciendo una despedida de amigos que se van Aquí en el camping El manglar En Tziwa Y estamos todo aquí Tomando cerveza Esa Aquí Aquí Agree Loved 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 Hola Composor Hasta la calle No, I don't think she ever there Han You made it, right? No, were you in Acapulco and your family? Me Acapulco and your family, eh? Yeah Lots of time to die ¡Los! 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 ¡Los!